Venite a ver Netflix Pará, y si de verdad quiere ver Netflix No, mira si caigo todo prolijito para ver Netflix y terminamos viendo Netflix Ay me la corto si quiere ver los hermanos sano o mi adorable demonio Nah, a mi adorable demonio quiere ver O solo quiere ver Netflix Ta madre, encima es una banda que no veo Netflix ¡Suscríbete al canal!